Y recibimos a Karol Lili Leiva. Con fuertes aplausos por favor. Bienvenida. Prácticamente ya es un año en el que Karol Lili inició esta preciosa aventura. Y recibimos a Daniela Vidal, primera finalista. Buenas señoritas representantes de la belleza en esta oportunidad. A las seis señoritas aspirantes al trono de mis escrituras 2011. Muy buenas noches, mi nombre es Grecia Castro y estoy muy orgullosa de participar en este evento. Muy buenas noches, mi nombre es María Alejandra Castro Ramírez. Me siento muy honrada de estar participando para mis escrituras 2012. Muy buenas noches, mi nombre es Suyapa Concepción Pachaca. Y para mí es un orgullo estar participando para el certamen y mis escrituras 2011. Muy buenas noches, mi nombre es Ana Belén Solís Portillo. Gracias. Con la que irá a concentrar la luna llena sobre París. Ahí hubo algunos bancos cura de mí. Buenas noches, les saluda Heidi Guzmán, orgullosa de estar participando para el certamen Mis Esquipulas 2011. Buenas noches, mi nombre es Ana Belén Solís Portillo. Buenas noches, mi nombre es Ana Belén Solís Portillo. y me siento muy orgullosa de estar participando en tan dichoso evento. Gracias.